Bienvenidos a su tradicional sabor con más de 70 años en carnitas y chicharrones, el cochinito de oro número 2 Un placer Mariela, vamos a probar esta delicia, ay Jesús de Veracruz, mira por si no te vuelvo a ver No hay ningún problema, ahí le va con permiso, mira Conejo, mira probando las maravillas de Tabasco Mi amigo, no, dale, 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 cortale mi chavo ¿Llevamos? Sí, vamos, vamos a llevar un poco Muchas gracias Luis por haber, por todo nos volveremos a ver, seguramente cuando pase por aquí te veré en Macuspana o en algún lugar Algún día nos volveremos a ver, así es, y en México tienes tu casa, algún día se te ofrecen A ver, búscanos Quisiéramos llevarte con nosotros pero eres casado, tienes un defecto Gracias por la aventura, gracias por el apoyo Problema Me lo agradecido Armando era casado hasta la semana pasada Hasta la semana pasada Ya la tóxica le dijo que te vaya bien Ya retumbó otro nombre en este hogar y no es el tuyo Sus pantuflas y el control de la tele en la mano Mi bata de baño, mis chanclas Y el control de la tele en la mano Mi chichela bien fría, mi chichela bien Bien lo atendido Está bien, qué chingada No, pues muy agradecido, nos vemos Bonito lugar, Las Garzas Y la rusa sigue de traviesa Vámonos Estamos posando de chicos malos De malos, de la diabetes, de la próstata De la azúcar Hipertensos y erección blanda Ay cabrón Sigue la aventura La chavas cuando vean eso Tienen que decir No, hombre Estas machitos que se veía Igual también hay salida por acá Sí, bebé No, no se me hubiera aventado Es que él ya estuvo aquí Las Garzas fue el lugar, eh Sí, estamos Sí, estamos Quien sabe hermano Como tú Jajaja Algo lleva en ese cartoncito Quien sabe Los chanclas Los chones, yo creo Los chanclas Bueno, pues Nos vamos de las Garzas muy contentos Vámonos, Reyte Ya se fue el compa Luis enfrente Y ahí viene mi compita ahí Vámonos Seguimos en la aventura ¿Qué hay? ¿Qué tiene hermanito? Aquí tenemos malanga, plátano ¿Qué es la malanga? Esta es malanga ¿Qué es? Esta es malanga Es una fruta que echa como tipo así Como que queste así Pero son diferentes A ver, denme uno para llevar ¿Cuánto vale? Esta 25 Denme una malanga ¿Y esas que son plátanos? Esas son plátanos Échame uno y uno Vamos a apoyarlo ¿Cómo la ves? Ese es sabroso Este, este es bien sabroso Ok Echa unas huesonas ¿Se ve? Ajá Así ve Pero... Malanga Malanga Ahí puede comer Echa frutita Así con... Así en caldo Ajá Es buenísima Ok, Dios lo bendiga Sale bien Gracias hermanito Sale Y estas redondas ¿Qué? Este es naranja Ah, naranja Ya listo es para comer, ¿verdad? Es para comer Está dulce Tiene su chilito No, pero ya con esto Ya sale Gracias Sube, sube, sube Enredite, enredite ¡Machillerato! ¡Machillerato! ¡Gruppen! Brropecuario ¡Sigue la mojarra aventura! ¡Vámonos hermano! vinca santana reserva ecológica un saludo para nuestro amigo juan aquí encontramos bien en este lugarcito donde nuestro amigo lucha de mojarra apoyó esta gran finca la guarda la malanca salvia papá pues llegamos al bello pichucalco y vamos a ver el hotel y tonés pero otra vez llegó el compagüen la gente muy muy linda saludando el gran luis parece reina de carnaval nuestro amigo algo bien algo bien exacto tienda el búfalo dorado y el compagán ánimo bendiciones en tu camino y el chile chingados qué va a ver qué va a ver qué va a ver Si hermano, imagínate aquí donde Si Nos preguntamos Es que a mi ni el nombre del hotel me dio Ah si, tienes toda la razón Tengo una pregunta en todos No 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 nuevamente, el dios dijo el compa me hago mi respeto para Juanes de la rifoed a donde lo he encontrado Luis de la rifoed des carnales mi amigo Juan que vino de Tijuana saludo para el Mon Perón la rosa saludandolo, mira el calor humano ¡es des Vicente! ¡Vamos! puede porque pero vuelve a loco el Jackson Es el el Jackson Hola chicos Hola ¿Cómo están? Aquí estamos No mordes No mordes Es super friendly El Jackson Suben, suben, suben Ya sabes que quería grabar ese autobús Que tenía tiempo que no me encabian de eso Ah, que ya está descontinuado Ya ya por el relato no me había visto Está aquí adelante el hotelito Ya Espérate Jackson Vámonos, que siga la aventura ¿De dónde viene? Yo de Ensenada, Baja California Y mi amigo Luis Viene de la Ciudad de México Recorriendo el país Yo vine a saludarlo Y a convivir un rato con él Mucho gusto Ay, bueno Muy bueno El padre de la aventura de Luis es que cada vez que sale hay un carro diferente y curada Original Vamos a salir con un carro diferente Y su calco Estoy disfrutando La gran mojarraventura ¿No? Vamos a salir con el carro ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? 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 En la selva Pichucalco Aquí es donde compré el teléfono Vamos a ver el teléfono Aquí es donde el teléfono Aquí vive el teléfono de la famosa rosca hemos llegado amigos la ubicación la tenía activada yo con un amigo me logramos yo fui a hablar con la mamá y aparte al celular le dije que me lo regalaron que no era que yo lo compré y me dijo la señora que va a hacer todas las cosas la verdad si que mala onda la neta que mala onda que estas vendiendo? tres las con queso hijo de tu madre vamos viendo ve gira aqui a su lado un 50 pero te vamos a comprar una yo te mire vengo desde encenada a ver a Luis Baja California soy amigo y seguidor de Luis y te vi los videos y cuando entramos ahorita que decías Pichucalco me acordé de ti y diosito nos dio la dicha de volverte a ver de conocerte te vi por primera vez en las redes sociales yo pasé mucho tiempo yo pasé mucho tiempo sin pasar si déjalo si déjalo si déjalo no pues hay que recuperar ese aporto la señora me dijo que va a hacer todo lo posible por recuperarlo y el chavo yo le voy a decir yo lo conozco hay que ver mi amigo por nuestra amistad viejo le voy a darme el teléfono yo de alguna u otra forma algún día te voy a agradecer y te voy a dar un dinero no pues que no se vale yo me fui a comer y mi error fue dejarlo cargando tenía 8% no había luz allá en Cuárez y nos fuimos a comer los tacos cuando regalé comiste los tacos ánimo me da gusto conocerte y sigue de trabajador y sigue apoyando a tu mami así es mi jefe mi amor ya está en Villahermosa fue para allá y la verdad está con una amiga y estoy contento porque ahorita yo me desenvuelvo solita y no me preocupo por ella eso es todo un placer conocerte igualmente de verdad me disculpe por todo lo que pasó pero todo bien Luis es un gran es una gran persona y lo va a entender gracias eh ahí está ahí está usted ánimo un abrazo gracias